El amanecer de este día se nombra Fidel, eterno y perenne en el actuar de su pueblo. Así se le rinde homenaje en Bayamo, en la plaza que lo acogió el 2 de enero de 1959, junto a la Revolución Triunfante. Otra vez se entona acá el himno que nació en estas tierras y ondean las banderas que nos guían. El coro profesional de Bayamo, el quinteto de cuerdas de la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, actores y artistas del territorio le cantan, le declaman, entonan el canto a Fidel del Che, Vámonos ardiente profeta de la aurora, la canción de gesta de Pablo Neruda, Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen, el canto de Carilda Oliver, Voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. En el encuentro se le entregó el carné a nuevos miembros de la UJC y del Partido Comunista de Cuba. Homenaje y agradecimiento que se convierte en certeza de triunfo. Desde Gran Maselia María Reyes Casarte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.